Tres canciones siempre te vivirán y la vida me bastó para hacer la canción Y no importan los alamos y los hay a ser rotados solo el día para que el dolor Una de ellas habla de la vaina y la rutina del cansancio que asesina del abogo entre los dos Y escribir una mentira de la verde que no olvida por desgracia de la muerte No lo escribí escribiendo, siempre es la vuelta lento O quizás se me cerró el corazón Ojo el mundo en la garganta, va a ver el barrio tras la banda Cuidando mi canción Ojo el mundo en la garganta, va a ver el barrio tras la banda Ojo el mundo en la garganta, va a ver el barrio tras la banda Ojo el mundo en la garganta, va a ver el barrio tras la banda Ojo el mundo en la garganta, va a ver el barrio tras la banda Ojo el mundo en la garganta, va a ver el barrio tras la banda No quiero ser nuestra puerta del ron O quizás se me cerró el corazón O fue el duro y la garganta A ver el mar y otras la banda Julián de lo que han sido Un aplauso para la ría cuando va a ser Un aplauso para la ría cuando va a ser Un aplauso para la ría cuando va a ser Un aplauso para la ría cuando va a ser